... Fernando Paloma en compañía del ex medio campista y de la mentira también de la selección argentina de fútbol Mario Alberto Quimpes, que encuentro que veremos hoy Aquí estamos en el partido que tiene el Dinamo Dresden Se enfrentará al Werder Bremen La verdad Fernando, que el estadio es una fiesta Y si estuviéramos en Rio de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval Leonardo Wittencourt ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Ahí está! ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía este no cae ¡Pésima ejecución en el traslado! ¡Ahí el balón que se va! Leonardo Wittencourt A este ritmo el Werder Bremen va a llegar empujando la pelota para convertir Se luce el arquero frente a los suyos, claro Bien por el arquero, coincido con vos, Fernando ¡Córner que juega en corto! ¡Sí va el primer palo! ¡Puede ser! ¡Puede ser! se queda con la pelota después de la entrada llega muy bien a reventarla y ahí está le dicen bye bye chau a la pelota esta puede ser buena se le fue el balón así nomás esta jugada podría terminar en gol se terminó todo en ataque saca bien la pelota voy a ir voy a ir Gracias.